Foto, un splash WhatsApp se ha convertido en uno de nuestros medios de comunicación favoritos. Por ser práctico, dinámico y rápido, los mensajes de texto instantáneos han sustituido en gran parte la interacción directa entre dos o más personas. A pesar de sus beneficios no todo es tan sencillo cuando se trata de comunicación, pues un mensaje de texto a veces puede resultar ambiguo y dejar dudas respecto a la intención de lo que se dijo. Foto, un splash para tratar de arreglar eso hacemos uso de las caritas o emojis, que se han diseñado para tratar de expresar emociones muy concisas que acompañen a los mensajes. Aún así, muchas veces nos quedan dudas de lo que esa persona trató de decir al enviar tal o cual emoticon. Por ello, diversos investigadores han profundizado en el estudio de este tema y han descubierto que muchas veces los emojis no dicen Exactamente lo que se pretende o que se pueden malinterpretar fácilmente, especialmente cuando hablamos de coqueteo y relaciones amorosas, leer más mensajes eróticos que envía un hombre cuando quiere tener intimidad contigo. Como de acuerdo a un estudio realizado por el sitio de citas S.P.E. de Deiter, el 37% de los hombres usan el emoji de la carita tirando un beso cuando quieren hacer saber a su interlocutora que tiene interés romántico en ella. Por otro lado, el uso de sonrisas, lágrimas de risa y el guiño, son una forma de decir que no hay interés romántico y que solo desean tu amistad. También señalan que el uso del guiño también indica, en el 25% de los casos, que la persona que lo envía busca solo un encuentro casual y básicamente es el emoji más usando para coquetear. Otros emoticones que son usados por los hombres cuando quieren coquetear contigo y darte a entender que quieren algo más que amistad son el emoji con corazones en los ojos y el de gatito enamorado. Por otro lado, las mujeres prefieren usar el emoji del changuito cuando quieren coquetear pero de una manera más sutil y divertida. Leer más, 5 razones por las que WhatsApp está arruinando tu relación así que ya lo sabes, si el chico que te gusta te responde con el emoji sonriente o el del robot, entonces no quiere nada contigo. Pero si te envía todo el día emojis con corazones entonces hay una clara intención de coqueteo. WhatsApp significado de los emojis coqueteo como actúa un hombre enamorado señales de que le gustas.